Hola que tal a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco y esto es el Club de la Mente Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro Y comparto contigo los conocimientos adquiridos Porque yo estoy con los nombres de negro como pueden ver Para emisión especial, transmisión número 498 Y quiero que se presenten, aquí va a ser algo especial, rápido pero especial ¿Qué tal amigos? Terminando el evento, ven, ven, miren con Facebook, mucho aprendizaje Tienes visuales por acá, nos vemos el lunes Y aparte por acá, Gregorio González por acá Y a todas las familias van acá, Francisco de Santa Cruz Ok, bueno, listo señores Estamos haciendo historia, episodio 498 Saben que el Club de la Mente lo iniciamos para eso, para hacer historia Para mostrar disciplina, para hacer lo que todos tienen que ser imposible En el día de mil, millones de mil días, que responden todos de inmediato Muy difícil, ¿no? Y por hacer puede ¿Qué es imposible? Imposible, no, no se puede, obviamente, si los capaces no pueden ¿No? Esa es la inspiración del Club de la Mente Mostrar que cuando tienes disciplina y estás determinado a hacer algo, puedes lograr resultados Hoy vamos a ver un libro que es de Patty Johnson y se llama Hacer Olas La transmisión tiene el título Cómo cambiar al mundo Cómo cambiar al mundo Porque a mí me encanta, yo no estoy haciendo Multinivel, yo no aceptan en una religión Pero me encanta Conocerlos a ustedes, por ejemplo Que son algunos, por ahí se fue otro chico Muy allegados al tema Muy allegados al tema del Club de la Mente Que lo ven quizás a veces diario No sé si lo ven diario ¿Quién lo ven diario? Todos los días ¿No? ¿Sí? Pero exactamente, de eso se trata Y sabes que es muy interesante Que mucha gente joven sigue el mundo de la mente ¿No? Y uno de los inventores dice eso Lo critica porque dice ¿Y por qué sales con Lamborghini? Y lo apista, ¿no? Dice, ¿por qué sales con Lamborghini y con chicas? Y él dice Si yo tengo que sacar Lamborghini y chicas Para que un joven de 15 años Saca un libro y se ponga a leer Y no sea inútil en la vida Eso voy a hacer ¿No? Ese es el mismo objetivo que nosotros tenemos Compartir con otras personas Que deben estudiar Que deben aprender Que deben hacerse personas capaces Constantemente Y tener disciplina Entonces fíjense Hacer olas Como siempre tenemos el pizarrón mágico En el libro se llama Hacer olas De Patty Johnson Entonces En honor a eso Vamos a hacer una ola ¿Les parece? ¡Exacto! ¡Exacto! Yo me refiero a que me refiero con hacer olas Y exactamente a eso No sé si alguna vez han visto ustedes un píder en donde dicen Chico Bailando Hace un movimiento mundial Que era un chico Que estaba en una playa y todos estaban aburridos Y de pronto ese chico llega y se pone a bailar Y todos que se burlan Que tal y tal, que ese payaso Pero luego llega otro al lado Y también se pone a bailar al lado de él Y termina toda la playa bailando Eso es hacer olas, el pequeño movimiento De una persona puede crear Un impacto en el mundo Como lo ha hecho grandes personas Como lo ha hecho Gandhi Como lo ha hecho Martin Luther King Verdaderamente cosas increíbles Y mucha otra gente Entonces de eso se trata el libro de hoy, de hacer olas Y mira, como ser Pionero en tu trabajo Y en la vida, ser el pionero del cambio Entonces a quien le gustaría De ustedes ser el pionero Del cambio, que eso vamos a hablar En esta transmisión A quien de ustedes le gustaría Que alguien dijera Por Rafa, por Grego Por Leopoldo Por cada uno de ustedes Por César Algo cambió en el mundo ¿A quién lo está diciendo? Sí Cero Una persona se decide actuar Esto parece información de Mejoramiento personal Simple Sin embargo Este tema es muy importante Se decide actuar Porque toda la vida pasamos Sintiendo vergüenza Por nosotros mismos Pasamos criticando a los demás Y nunca hacemos nada ¿Y saben qué pasa con esas personas Que nunca se deciden Hacer algo importante en su vida? No Desaparece Solo la mamá es el único Que se acuerda de ellos Como dice en la frase ¿No? A los normales Solo la mamá se les acuerda A los increíbles A los que trabajan todos los días A pesar de las burlas Y etcétera A eso lo recuerda el mundo Entonces tomamos la decisión Primer paso Para poder hacer olas Y tomar un impacto en el mundo No importa que me critiquen Aquí estoy ¿Sí? No importa que se burlen Aquí estoy Enfrente del mundo Y enfrente del que seas ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando hablas así? Calientas al mundo ¿No? Calientas al mundo entero Así es ¿Qué más dice este? No entiendo mi propia letra A veces ¿Sabes? Que lo sepan Para que me tardo en escribir No es porque estoy pensando Es porque no entiendo Mi propia letra El cambio se expande ¿Sí? El cambio se expande Exactamente como una ola Entonces eso es lo que pasa ¿Qué sucede Cuando tú tomas la decisión? Que expandes Expandes dos cosas Tu mente La mía Pero también expandes La mente de los que te rodean ¿Sí? Cuando realmente tomas Una decisión Y haces algo determinado Expandes la mente De aquellas personas Que están alrededor tuyo Porque ven tu determinación ¿Sí? Porque ven la disciplina Porque ven Que realmente Vas por ese propósito Sin importar el problema Que sea Entonces no solo Te mejoras tú Mejoras a todo el mundo Por eso es ¿Cómo cambiar el mundo? Y no en tu vida Cambia yo Cambia el mundo Porque el resto De personas Se contagia De eso Tú vas creciendo Las personas a tu alrededor Van creciendo ¿Sí? Tan solo ver a Rafa A ver a Grego Que hace poco Tú llegaste allá A Bocamala ¿No? Sí Y allá Subiste un poco Cuando tú llegaste allá Tú eras una persona distinta A la que eres hoy en día ¿No? Entonces todos avanzamos En conjunto Y así cambias el mundo Exactamente lo mismo contigo Que hasta ahora te voy a conocer Exactamente lo mismo con ustedes Con ustedes Que ahora los conozco Todos hemos mejorado Por la determinación Que un día tomamos Y ni siquiera estamos todos En la misma secta Religión multinivel ¿Sí? Cada quien hace su propio negocio Todo hace su negocio Todo hace su negocio Todo hace su negocio Todo hace su negocio Y yo hago mi negocio Pero todos mejoramos ¿Por qué? Por la determinación Y la expansión Que se genera Cuando tomas esa determinación ¿Cómo puedes ser Un creador de bolas? ¿Qué quieres saber? Yo Yo Ha habido de conocimiento ¿Sí? Ha habido de conocimiento Es decir Aprender constantemente Esa es la mayor ventaja competitiva Antes era hacer ejercicio Y tener más fuerza Que los demás ¿No? Si tenías más fuerza Y golpeabas más fuerte Y ganabas Hoy en día El que conoce más Gana ¿Sí? El que tiene más información Gana Ávido de acción Es el siguiente Ávido de acción Significa El que hace más Porque también tenemos Aquellos Géminos Y semidioses Que no hacen nada ¿No? Saben de todo Hablan de todo Pero no son capaces De hacer nada Por ejemplo Por ejemplo Hacemos las transmisiones Y gente me dice Pero por qué no le pones edición Y por qué no le pones música Y por qué no le pones lo que sea Y le digo Ok ¿Cuántos videos tienes tú? Ninguno ¿Sí? ¿Cuántos videos has hecho tú? Nada Ávido de acción Es el siguiente Hacer Hacer Estar desesperados por aprender Y desesperados por hacer Y yo sé que muchos de ustedes Tienen esa Esa mentalidad ¿No? Entonces quieren hacer unas Ese es el siguiente Elemento Tener un propósito claro ¿Sí? Propósito claro Muchísimas veces Aprendemos De hecho lo pasó a mí Cuando yo era muy joven Aprendes y haces O sea no sabes para qué ¿Sí? Aprendes y haces Pero no sabes para qué Sobre todo cuando era muy joven Siempre tienes ese Ese desliz existencial ¿No? Todos lo tenemos Algunos están en ese todavía No Que no saben bien Lo que tienen que hacer En la vida Es claramente Cuando tú ya sabes Lo que tienes que hacer En la vida Aprendes Y actúas Dentro de eso ¿Qué te detiene? ¿No? Y has tomado la decisión De que es la única manera De vivir Que puedes tener ¿Sí? Esto puede cambiar Una empresa Esto puede cambiar Una vida Esto puede cambiar Un mundo ¿Sí? Entonces la invitación De hoy Miren que información Súper simple Es iniciar Tu propio movimiento ¿Sí? Iniciar Tu movimiento Si tú te determinas Si tú aprendes Si tú actúas Y tienes un propósito Claro Puedes cambiar al mundo Y es lo que estamos haciendo Día con día En el Club de la Mente ¿Cómo ven chicos? Bien ¿Qué van a hacer? Extraordinario ¿Cómo lo van a hacer? A través de nuestro ejemplo Ok ¿Qué más? A través de lo aprendido A través de lo aprendido Y bueno Una invitación especial También el lunes Para todos los que estén En Lima, Perú Vamos a estar haciendo La conferencia De criptomonedas 100% gratuito ¿Cómo aprender A invertir en bitcoins? ¿Cómo conocer Esta industria Con más detalle Y profundidad El tema de bitcoins? Mándanos un mensaje Si quieras asistir 100% gratis A esta conferencia El lunes En Lima, Perú Pero mientras tanto Esto es el Club de la Mente Mi reto Por leer mil libros En mil días Todos los días De un libro Y comparto contigo Los conocimientos adquiridos Porque lo que trabajamos Con nuestros cuerpos Son nuestras mentes Las que nos hacen Obtener resultados Extraordinarios Y porque quiero inspirarte Inspirar millones de personas Alrededor del mundo A conseguir todos sus sueños Quiero hacer un movimiento mundial Quiero cambiar el mundo A través de la inspiración A través de la disciplina A través de la determinación Muchísimas gracias Por ser parte de la historia En este episodio 498 Muchas gracias A ti César Rafa Renato Gracias a Grego Leopoldo Y Jimmy Historia Una vez más Un abrazo para todos Nos vemos mañana ¡Aplausos!